La República Dominicana es uno de los países que más ha mejorado el clima de los negocios y ha implementado medidas para promover la inversión. Migración Cartel es un servicio legal y de asesoría migratoria para aquellos extranjeros que quieren venir a residir, ya sea temporal o definitivamente en la República Dominicana. Es un servicio apegado a la ley migratoria dominicana, a la ley 28504, y ofrece un sentido de alta responsabilidad con el manejo del proceso y buscando siempre la satisfacción legal del cliente en primera instancia. La Nación Caribeña posee varias categorías de visados para los interesados en residir y en invertir en negocios. Yo diría que la visa por excelencia es la visa de residencia o visa RS. ¿Por qué decimos que es la visa por excelencia? Bueno, porque realmente permite que el extranjero resida de manera definitiva en la República Dominicana una vez que se le otorgue ese visado. El visado se le otorgan por 60 días, pero una vez en territorio dominicano, tiene 30 días para optar por una residencia en nuestro país. La visa de residencia dominicana es de cuatro tipos, de cuatro categorías. En este caso, en primer lugar, el parencesco para aquellos extranjeros que tienen algún tipo de vínculo consanguíneos con un ciudadano o un residente de la República Dominicana. En segundo lugar, el visado para inversionistas, que en este ámbito pueden entrar todos aquellos colombianos, venezolanos, cubanos, que quieran venir, incluso americanos, que quieran venir a invertir en la República Dominicana. En tercer lugar, está la visa de residencia para los rentistas. ¿Quiénes son los rentistas? Bueno, pues las personas que puedan probar documentalmente que en su país de origen tuvieron un contrato de alquiler o son accionistas de una compañía. Tomando en cuenta el crecimiento de las inversiones, se han ideado a otras vías. En República Dominicana existen además otro tipo de visado de negocio que pueden ser simples, visado de negocio simple, que es para personas que, por ejemplo, quieren venir por dos meses a escolarar negocios futuros. Existen también los visados de negocios múltiples, que son para aquellas personas que ya han establecido un vínculo con la República Dominicana porque han establecido una compañía legalmente establecida en la República y necesitan viajar con mayor frecuencia al país. Entonces se les expide este tipo de visados por un año con el único inconveniente que tiene que cada dos meses viajar a su país de origen y volver a retornar, pero puede obtener la residencia en el país. Y posteriormente el visado de negocio con fines laborales, que es para las personas que han creado un contrato de trabajo con un empleador en la República Dominicana. Este empleador puede ser privado o puede ser gubernamental también. En cualquiera de los casos, este último, el visado de negocio con fines laborales, tiene vocación de residencia en la República Dominicana y por eso es un visado que es muy viable para las personas que quieren residir de manera definitiva en nuestro país. Migración Cartelles se distingue por sus múltiples servicios y soluciones favorables a quienes desean residir e invertir en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!